Probabilidad del 1 al 3 Esto lo estamos jugando todos los días hasta acá Es igual aquí, es igual aquí Que donemos 100.000 beats Entre todos los que tengan el Hashtag FreeBruNation 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya, 2 Ok, tengo Nada más que 1.342 beats Y en 1.000 beats Hablamos 300, what 300 dólares Estos 4 veces Serían 1.200 dólares 1 Bueno, escucha, escucha Si es mucho, un poquito menos, no pasa nada Le bajamos la puesta, tranca Comprar No, no, no Bueno, no ¿Opa? ¿Al manzanita? Esta, esta el manzanal ¿Qué está haciendo? ¿Juegando al FreeFive? Con el hashtag FreeBruNation ¿Qué le pongo? Le ponemos 1.000 beats Empezando Eh, manzana es una mil de la casa Yo creo que hay que guardar también para los pibes Para los pibes que no conocemos tanto Pero, pero unos mil beats, sí Al manzanita, sí Unos mil, unos mil Empezando, empezando suave Empezalo, empezalo en este gran video Enviar Enviar Eh, ay, 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 escucha Para dentro de la casa No Ahí le echó, ahí le echó Ahí le echó Un mil beats, amigo Posta, culiao Abuso FreeBruNanger FreeBruNanger Ahí va Nada, buscamos, buscamos a ver si hay más personas Mira, esta... Silver Escribete Muchacho Escucha, escucha, escucha Donale 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 Sigue más Y decile Canta volver Ponerle Ponerle que cante volver Debronenser Y si se lo canta Le damos una sorpresa Piola Recagua piñas Esto me Lo voy a hacer Lo voy a hacer, amigo Y si Atentos, boludo A pesar de todas las cosas malas que pasen Sigo aquí dando el cien de el mí Esta situación me impide poder ir a verte Y no sé hasta cuándo la vas a seguir Es que esta situación me mata Pasaron cosas malas ¡Bien! La va canta completa ¿Qué tú crees? Si la canta completa hay que recompensarlo Vamos a ver hasta cuándo aguanta ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso lo sabe! ¡Volver! ¡Gracias a todos los que más se le han dado! ¡Venga pa'lante! ¡Nunca miro pa'l costado! Corta Gracias Toby Ross por el follow Y gracias a Frito Que no sé si se dice acá Pero gracias a Frito Por todos los bits No sé cuánto me tiró ¡Qué lo pongo! ¡Está loco! ¡Eh! A Frito Supongo que ya se fue Y Bruno en teoría también está ¿No? ¡Arre! Bueno, un saludo loco ¿Cómo lo recompensamos? ¿Qué tú crees? Ya lo tenemos que recompensar Con cuándo decir que lo recompensemos A este fiel soldado Escucha ¿No me puedes hacer otra cuenta yo Y me donas todo? Le tiramos unos Unos dos mil Yo digo Dos mil tan bueno Tú le mandas dos mil Y yo le mando dos mil más Ok, ok, ok A ver Poner audio igual A ver la reacción en directo Ah, ok, ok Ok, tranqui Llega Llega la notificación Ok, no Pensé que se había ido Pensé que se había ido No, te fue una mierda ¿Qué le pasa? Bueno Bueno Está bien No, Frito Buscamos otro Bien, bien, bien Eh, me cansó Mueve este pibe Eh, Juan Ignás Escucha Juan Ignás Fue una de las primeras personas Que confió en mi tipo Él iba Imagínate Él iba un año más Al colegio que yo iba Y yo por el que streamea Con veinte viewers Y él agarró y me dijo Eh, amigo Usted que tiene un canal de YouTube Y yo dije Sí, pero soy malardo editando Y me dijo Bueno, yo te edito Y no te pido nada A cambio Hoy es el día de él Bro, hoy es su día O sea, tiene free donation Y lo tiene Lo tiene todos los días Digamos Yo me meto Cantando ese streamer Siempre lo tiene ahí Ok Le estoy streameando Yo le voy a dar La secuencia va a ser esta Le voy a dar Follow Y no voy a decir nada Ok A ver si contesta Y después voy a dar una suscripción Y no voy a decir nada Ok, dale Asfrito por el polo Amigo, ¿qué onda Ray? ¿Cómo estás? ¿Asfrito? Dice Asfrito Este Asfrito Ah, vos sí que sos un boludo Me suscribí, mira Sin decir nada Nooo, amigo El Asfrito se suscribió What the fuck Amigo Amigo Asfrito Lo voy a poner Amigo de Mr. Vargas Amigo de Mr. Vargas Amigo de Mr. Vargas No, amigo Amigo parado Amigo 300.000 Amigo parado Para mí tipo Hay que hacerle No hay que hacerlo hacer nada Pero hay que hacerlo secuenciar Tipo con preguntas Ponele ¿Conocés a Brunacher? ¿Qué me cuentas de Bruno? ¿Qué te cuento de Bruno, amigo? Y mirá Lamentablemente Hace tres meses Está bañado Y todavía tendremos que esperar A ver si hay alguna noticia Pero seguimos esperando Toda la vuelta, boludo Seguimos esperando Toda la vuelta con ansias ¡Ponéle! Ponéle ¿Vos lo conocés hace mucho a Bruno? Así corte Hacénate el boludo ¿Lo conocés hace mucho a Bruno? Preguntale ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué tanto conoces a Bruno Paz? ¿Qué tanto conozco a Bruno? Y mirá Yo soy amigo de él Eh... Mirá Lo conozco desde mucho antes De que se haga conocido Fui con él al colegio Mirá Frito Ya mismo Bota en el topo ¡Ese es mi casa de la luz! Donde arrancó todo ¡Nuu! ¡Cerrando el topón! ¡Amigo! ¡Y si llamo! ¡Amigo! ¡Bue! ¿Le puse qué? Con 300.000 ¡Andale unos bits Y ponele... ¡Me pone a conseguir un saludo de él! ¡Aga, aga, aga! Ya estamos... Ya estamos en el top ¡No, no, no! ¡No, amigo! ¿Me consigues un saludo pa? ¿Te imaginas que te escribo ahora mismo? Amigo, te consigues un saludo así Le mando un mensaje ¡Sí, le mando un mensaje! 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 Lo vamos a intentar Vamos a hacer una campaña para conseguir un saludo The Relation ¡Ok! ¡Siempre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me dejo el Mito! ¡Es un hijo de remíre puta! ¡Asi que porfa que no! ¡No! ¡No te dejó el Mito! ¡Dale, amigo! ¡No te dejó el Mito! ¡Capa que no ha estado... ¡Mira un video! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Ojo! ¡Que ganó! ¡Mi amigo, mirá! ¡Amigo mirá! ¡Te conseguí un saludo! ¡Pah! Amigo... Juan yo tengo una banda Pero ese afrito me dio 100 dólares el hijo de remíre puta yo le pagué unos diseñor porque él es diseñador Nunca me los dio Es un hijo de Remil puta Así que porfa que no Se cae Nooo Amigo Nooo Amigo queee No 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 Se acaba de ir al repingo Se acaba de ir al repingo Se acaba de ir al repingo Se acaba de ir totalmente al repingo Se acaba de ir al repingo Se cogió Dajeren Dajeren supera esto Dajeren supera esto Pota que eres de los pies que realmente valen Es lo que te digo a las personas buenas En algún momento le vamos a pasar cosas buenas Ojo ojo Hola Frito Frito gracias por el follow Ponele pinta Pinta hop tu Ojo Opa Pinta hop tu Lo hacemos boludo Bruno Bruno te amo Brunito yo te amo Heeeey Aaaaaaah Aaaaaah Lo que necesiten boludo Que hago me tiro agua Ay no le puse bits Nada cuando lo ponga le donamos bits Lo está escribiendo a reverso No No la contes No va a entrar Estamos jodidos Ahora si Ahora si Ponele A mi me llena Ponele Le va a llegar Le va a llegar No 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 Queee Apoyando Estamos apoyando aquí Free Bruno Free Bruno Ponele ¿Qué opinas lo de Bruno? Ahora te contesto Espera 100 Me acabo de dar cuenta que son 100 Una banda boludo Nunca me donaron tanto Un follow Vamos a ver que pasa Me empezó a seguir Riturio Espera Espera En un ratito te sigo Turbio ¿Por qué? Turbio Turbios Escucha Mensaje para ti Yo tengo amigos que Hablaban o hablan Hablaban o hablan con Bruno Y dije ya que estamos vamos a apoyar Y acá estoy Esperate, esperate, esperate Que ella dijo que bailaba ¿Verdad? Vamos a suscribirlo Primero mil Primero mil Para ver como reaccionan Boludo Frito Posta muchas gracias Por el tema de Bruno Así que es que lo re... No No me refiero No Sin decir nada Eso sí que es turbio Boludo voy a llorar Posta Soy re sensible yo además No Bruno no... Bruno no pagas Bruno no pagas Y lloras Re funable Donale 2000 Pero ponele porfa no llores Free Brune Angel No Bruno Bruno que estamos haciendo Bruno No voy a llorar No voy a llorar Ok, bien, bien Boludo pero... Ok, ok A ver... A ver... Si mi hermano Osku no tiene Free Brune Angel Mi compañero de piso Mi corazón puede llegar a romperse Hola tiene ¿Osku? ¿Este es Osku? Si, si Me ofendió, me ofendió Me ofendió la verdad Me ofendió una vara No, no ¿ỡ webs VIZ ? ¿Por qué Free Brune Angel? ¿Cómo anda ? No, no. Me gustó, real, for real Fuck that shit Para mí ponerle real hasta la muerte Mira, mira, mira 500, no, real hasta la muerte 500 bits, muchas gracias, negro Ay, en serio, blu No sé cómo responderlo, no sé cómo agradecerlo Siempre que me tiran esto es como que no sé cómo agradecerlo Porque es como que me está dando plata Y no existe palabra como para agradecer, aparte de gracias Pero te digo gracias porque soy agradecido y no sé Ok, ok, dice como que no sé cómo reaccionar Como agradecer Tirale mil, tirale mil Esto es lo peor que uno puede hacer, tirar bits sin escribir nada No, no, o sea Bueno, espera, me voy a dormir, recansa Mira, ¿cómo que mil, boludo? ¿Cómo que mil? Aquí está tu hashtag Eh, eh, ¿viste? ¿Viste? ¡Uh, San, San! ¡Métetele San! ¡Métetele San! San es una mamá Que se hizo streamer por los hijos Tipo, la streamer no son los hijos, la streamer es ella Y tipo, y siempre me escriben Tipo, eh, bendiciones Con mi familia Rezamos para que Se solucione pronto, te queremos Le voy a pedir la bendición Le di follow Eso es lo que está diciendo Gracias a Frito por el follow Eh, te van a cancelar la tarjeta, eh Mañana a la tarde Eso taleta nunca dice decline, bruno Muchísimas gracias a Frito por la sub Muchísimas gracias a Frito por la sub Ah, Frito, muchas gracias por esa sub Eh, yo a Frito lo conozco igual Gracias Siempre lo bancando Ya lo van a divanear A ver, no es tan grave Dibujar un film en la pared A ver, tampoco Hoy en día hacen eso de stream de la fileta ahí La verdad que parece cualquiera Igual Twitch, ponete la fila Yo le donaré a 5.000 y le pongo Te queremos, San Uhhh, que lindo se ve ese número Mira, miren Miren, eh 5.000 tiró a Frito, mami Te queremos, San Gracias, no, gracias No hace llorar Pero es unos 20, 22 más o menos Todavía nos debemos el asado, con Bruno Es verdad Es verdad Escuchá, escuchá Yo hace una aposta que la quiero mucho Yo le donaría 5.000 más y le pondría Para el asado Sí, para el asado ponele Para el asado Está molesta por la Mira Ha mezclado esa familia A Frito lo voy a dejar, a Frito lo voy a dejar Mira esa familia Mira esa familia Que linda familia 100 dólares John Para el asado dice Para la loca Para la loca No, la loca no Va a rispear la loca Esta familia es hermosa Puede haber una actriz así familiar Me encanta No, no, no No, no, no Yo no sé escribir No, no, no No, no Para, para, para No, no A Frito, no A Frito, está re loco A Frito, tírale mil, tírale mil Tírale mil Así, mil, mil, mil Y convulsiones Y si la hago No Allí le ha donado Mira cuánto han donado Eh Le cayó la historia No 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 Escucha a Frito Mirá Te la voy a hacer corta Todavía te quedó Unos pares de bits Y yo creo que podemos cortar Si es muy apoyado este video Podemos meter una segunda parte Y todo Yo digo que sí Yo te conozco hace bastante a vos La verdad Yo te he visto ahí Con Wismichu Diciendo unas pares de palabras ¿Cuántos likes en este video Para decir Freebrew Nation Cien mil veces? Es que me estoy regalando ¿Cuántos? 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 A ver Decir Nada, nada 15 mil likes 15 mil likes En este video Y a Frito dice Freebrew Nation Cien mil veces Corta Eh A Frito Eh Muchas gracias Por Por Tomarte el tiempo De dar este video También por Por invertir En este canal La aposta Sos una gran persona Te conozco hace mucho Nos conocimos hace bastante Tipo Hicimos un stream juntos Hace unos pares de meses O sea ¿Vos estás de ahí? El punto de esto es Que no vamos a parar Hasta que Te liberen bro Freebrew Así que tenga que estar yo 23, 24 horas Diciendo Freebrew Lo voy a estar ahí Porque bro Te lo mereces Eh Gracias amigo Posta Posta gracias por siempre Y comparte Y por tratar también De la BRG Army Te quiero mucho amigo Y bueno Nos estaremos viendo Dentro de poco Escuchen Acuérdense Bueno Suscribirse al canal Actual a la campanita Y vamos a hacer videos Más picantes Así que eso Vaya así Y suscríbete a su canal También Así eso Nos vamos PAM No siento frío Te quedé liro Esto no Añiñati Es por mí Esto así Te tengo a ti Yo ya no sé fingir Esto es for real Vos te regir No me sale dormir De noche escribo Tremendo lío Mi cabeza está mir No siento frío Tremendo lío Tremendo lío